Tlaxcala TV presenta Tlaxcala TV presenta ¿Qué tal les doy la bienvenida una vez más a Melomaniaco? Aquí donde la música es el ingrediente principal En este programa además de presentar a bandas y solistas ya consolidados en la escena musical También damos cabida a aquellas bandas independientes que desean dar a conocer su propuesta Y también encontrar a su público Por ello hoy nos encontramos con nuestra banda invitada Ellos son las Momias Tuiz, originarios de la ciudad de Tlaxcala Chavos, bienvenidos Gracias ¿Cómo estás Pepe? Cuéntanos qué instrumento tocas Bien, gracias, yo toco la guitarra y canto Lili, ¿cómo estás? Bienvenida Gracias, yo toco la batería y hago coros Luca, ¿cómo estás? Yo toco el bajo y hago coros y canto Oigan, pues cuéntenos cómo empezó la banda ¿Hace cuánto tiempo que empezaron a tocar juntos? Sí, de hecho estamos tocando desde hace cuatro meses como Momias Tuiz Antes Luca y yo estábamos en otro proyecto Y bueno, se tronó ese proyecto por algunas circunstancias Y ahorita estamos tocando Decidimos no dejar la música y pues aquí estamos tocando con este nuevo proyecto Pues ya saben que Melomaníaco vienen a presentarnos su propuesta musical El primer tema que nos van a interpretar es Juhi Jajaja, cuéntenos de este tema, está un poco, no sé, extraño ¿De qué trata? Bueno, creo que el que mejor puede explicar es su autor Tú eres el autor, Luca Sí, mira, esta canción más que nada se basó en una historia que estaba haciendo Sobre alguien que tenía pesadillas y después pues le empezaron a gustar Entonces es algo así como que extraño Varios me han dicho, es mal viaje, ¿no? Pero pues no, o sea, ya estaba normal Pues qué les parece si nos presentan este primer tema Ellos nos presentan algo de punk y son Las Momias Twist La piada de pesadillas que afecta esa vida Da solo el oxido, fascinante y herido De que se abre ese nido, de que se abre ese nido Juhi, jaja, juhi, jaja, juhi, jaja Caberinto de espanto, suelen sentidades Manas perdidas, varillas y agujitas Papabundas de tu sable, papabundas de tu sable No, 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 no De excitante terror contra mis nervios Devorando las mentes con orejas verdes Da potenciales gallinas en más pequeñas Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar este tema que fue Juhi Jajaja de nuestra banda invitada, Las Momias Twist, ellos vienen a presentarnos algo de punk. ¿Por qué del nombre? ¿Por qué Las Momias Twist? ¿Quién nos quiere contar esto? A ver yo. Bueno, pues fue como un acuerdo, estuvimos eligiendo más o menos como de unos 5 o 10 nombres aproximadamente y aquí Luca nos sugirió ese, dice, bueno, es el nombre de una canción de una banda española, ¿no? Nos pareció original, nos pareció interesante, dijimos, bueno, ¿quién se llama así? Pues no nos podemos llamar así. Además, denota mucho que es una banda de punk, ¿no? Por el nombre que tiene mucho que ver. Sí, tratamos de darle que, bueno, quisimos que el nombre fuera, diera la idea que es un proyecto original que toca punk y garage y pues de hecho no es ni tan punk ni tan garage y sin embargo, pues combina bien ambas facetas de la música. En lo personal, ¿qué bandas les laten a ti, por ejemplo, Luca? Pues a mí, por ejemplo, me late el género del post-punk, el garage, la bad-k, y pues bandas a lo mejor Joy Division, Wow y los Arc, The Momies, Las Pandoras, más o menos por ese estilo. ¿Lely? Bueno, a mí me gusta mucho el rock clásico, todo lo que es universal estéreo y aparte pues la Velvet Underground, los Beatles y pues todo lo que es clásico. Pepe. Sí, a mí me gustan mucho los Pixies, Nirvana, Ramones, The Clash, no sé, Kiss, bueno, tengo muchas influencias. Muchas influencias y todo esto ha servido para que hagan su propio estilo. ¿Quién se encarga principalmente de las letras? Bueno, las letras, yo escribo algunas canciones, digamos que yo me hago cargo de esa letra y de esa canción, a veces Luca escribe una canción igual, digamos que ya al final de cuentas cuando nos montamos las canciones, hacemos una sugerencia, a veces a lo mejor le pudiera mejor ir en esta parte la guitarra, en esta parte la batería, como que la montamos entre los tres, pero en esencia la letra pues digamos que ya sea Luca o yo, de manera independiente. El tema que vamos a escuchar a continuación lleva por nombre Mustang 68, ¿de quién es esta composición? Bueno, platícanos nuevamente de qué se trata. Pues esta canción más que nada habla sobre los carros y pues me laten los Mustang, eso que ni siquiera tengo carro. Y más que nada habla de las personas, por ejemplo, que luego siempre van en su nave y pues se sienten así como que muy acá y pues igual arriesgan, ¿no? Así como que la apuestan a la vida a acelerar, pues más que nada eso es de lo que hablo. Sin más preámbulo yo los dejo con esto que es Mustang 68. ¡Muchas! ¡Muchas! Unas veces me pierdas en la carretera para superar más de 180. Somos amantes de la muerte, pero que no puedes esperar. ¡Él es mejor amigo! ¡Él es mejor amigo! ¡Él es mejor amigo! La sangre se me sube a la cabeza y dejo de pensar. Ya se convierte en cero y no puedo regresar. Acabamos de escuchar algo de punk, fue Mustang 68 con la banda que tenemos hoy en Melo Maníaco, yo son las Momias Twist, yo continúo platicando con ellos, ¿en dónde se han presentado? ¿Han estado aquí en Tlaxcala, en algunos festivales? Cuéntenos. Bueno, pues principalmente vamos a donde nos invitan, hemos estado en bares, recientemente tuvo la Biblioteca Central en el IRA, un festival y nos invitaron, estuvimos en un festival aquí en San Juan de Tolalac, incluso en fiestas particulares, ahora sí que también nos han invitado, aunque parece increíble también para ambientar un poco. ¿Cuáles son los planes de la banda? No sé, ¿tienen planes a futuro, algún demo, algo que ya tengan un poco más concreto? Bueno, pues ahorita los planes serían seguir tocando, seguir mejorando en cuanto al sonido de la banda y también hacer un demo y pues subirlo a la red y pues seguir con esto de la música. Lo que me comentabas que ya tienen un demo casero hecho ya por ustedes, contiene cinco temas, cuéntanos de este demo. Ah, pues este demo por ejemplo surgió de la necesidad de que nos pudiéramos, bueno que nos conociera la demás gente y por ejemplo uno de estos medios es la red, el MySpace, que te facilita muchas veces el contacto con otras bandas y por eso también la necesidad de sacar un demo, por ejemplo nuestras carencias, lo hicimos de manera casera y pues esperemos que les guste a todas las personas que se quieran meter ahí al MySpace, las momias tuis, y esperemos que les guste. Ya, ahorita tienen un MySpace, es el www.myspace.com, diagonal, las momias tuis. Las momias tuis. Que pueden encontrar ahí algunos temas también ustedes. Ustedes hasta la fecha llevan cinco temas. Sí, así es, de manera independiente, este Luca tiene algunas ahí en el tintero, yo también, y que vamos a montar próximamente pero por lo pronto iniciamos con estas cinco para irnos dando una idea de los alcances que podemos tener y pues hasta donde podemos hacer música. Vamos a escuchar otro tema de las momias tuis, esto se llama En tu memoria. Porque dijo cuando elijo que más da, porque hizo que asomiso nada más, todo lo que dice tan solo contradice la realidad. Porque sigue sin persigui claridad, porque fíjese y recibe de la paz, cuando pienses en secreta guardas la punta de actitud y vas. ¡Oh! Oh, en tu memoria, lo que hicieras tan fatal por la historia. Oh, inadquisible. Lo que me haces tan brutal con lo insensible Lo que pesa la cabeza de contar Lo que empieza la certeza y banar ¿Dónde pongo la malicia? Porque beneficia lo final Oh, neofascista Lo que hiciera yo tenerte de visita No, maldito Puedo utilizar las cosas del olvido Esto es Melomaníaco, un espacio para la música La música en general Así que si ustedes tienen una banda Pueden dar a conocer su propuesta musical Lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros A través del teléfono o del correo electrónico Que está apareciendo en su pantalla Y pueden estar aquí con nosotros en Melomaníaco Nuestra banda invitada hoy son Las Momias Tuiz Platícanos acerca de su formación musical ¿Cómo fue que se interesaron por esto de la música? ¿Por sus instrumentos? Bueno, ante todo pues Creo que es algo que Pues es una necesidad Que uno tiene por ejemplo A través de expresarse a través de un instrumento Bueno, en mi casa empecé con la guitarra Conocí a Pepe en un toquín Y pues él me invitó a tocar el bajo Y pues yo dije Claro que sí Por ejemplo Nuestra formación Pues ha sido Lírica Yo en sí ¿Cómo se llama? No sabía tocar los instrumentos Gracias a los otros grupos Que hemos tenido Bueno, que he estado He aprendido Por ejemplo A tocar el bajo Voz Pues siempre tratamos de modularnos Para no terminar después de las canciones Afónico Y todo esto Pero sí Bueno, ya en mi caso no tengo formación ¿Tú ya habías participado en alguna otra banda? Antes de Las Momias Tuiz Sí, mira Estuve en una banda Primero En el 2005 Con una banda de post-punk Pero pues claro Es a veces difícil No tener una banda Después me invitó Pepe A tocar punk rock Con los Tommy de Cat Que luego se cambiaron a Jelly Brains Pero me salí por proyectos personales Y después un día Con... Bueno, quería grabar mis rolas Y invité a Pepe Y él accedió Y después surgió la idea De por qué no hacer una banda nueva Y dije Pues bueno Y sí surgieron Las Momias Salieron Las Momias Lili, ¿cuánto tiempo ya vas tocando la batería? Bueno, de hecho tengo muy poco tiempo Son apenas cuatro meses Que es lo que tiene de tiempo la banda formada Y pues igual así alguna formación profesional no tengo Pero pues de por sí me ha gustado mucho la música Me gusta mucho escucharla Y pues yo creo que de ahí viene que tenga yo la... Pues el gusto por tocar un instrumento ¿Es la primera vez que estás en una banda como integrante ya? Sí, sí es la primera vez Pues esto surgió así muy casualmente Porque de hecho no tenía ni los planes Ni la idea de formar una banda Pero pues ya que surgió lo de Luca y Pepe Y pues estando por ahí cerca me invitaron Y pues con gusto accedí ¿Cómo ha sido esta experiencia de estar en una banda? Pues muy bonita A mí me gusta mucho Es muy... Sobre todo me llena mucho En cuanto a lo que es las cuestiones artísticas Las cuestiones de sensibilidad Me gusta mucho Y pues ojalá que esto dure para mucho rato Y que no sea nada más Para que... De un ratito Sino que ojalá tarde mucho tiempo Pepe, cuéntanos Sí, bueno pues yo creo que llevo un poquito más de tiempo Que mis compañeros tocando Pero no por eso digamos que sé mucho más Y que también sé pues lo básico Yo empecé a tocar la guitarra en la secundaria Aproximadamente a los 11 años Y pues aprendí a tocar guitarra Últimamente, bueno en esos últimos años Aprendí a tocar un poco del piano La armónica El bajo La batería Y creo que nada más por el momento Son instrumentos que toco Pues en qué bandas he estado Pues con Luca Estuvimos antes en los Tommy Decat Que igual se cambiaron a Jelly Brains Tronó esa banda Y bueno se desperdicó un poco Inicialmente habíamos iniciado un proyecto Como dueto Lily y yo Y este Tocamos, bueno tocamos incluso blues Un poco de blues Un poco de baladas Y después surgió lo de Luca Dice bueno pues vamos a A montar mis rolas Échame la mano Sí, adelante Ya empezamos a montarlas Y fue como Se fue dando Bueno como que se fue conjugando todo Para que pudiéramos formar un nuevo grupo Pero así fue Ahora sí que mi formación Musical Pues ese es ahí He tomado cursos Y actualmente estoy tomando Un curso de armonía Pues son un grupo Relativamente joven Llevan cuatro meses Aproximadamente Haciendo música Y ya tienen Cinco temas originales La verdad es que eso habla Muy bien de ustedes Y vamos a escuchar Otro tema de su autoría Esto se llama Disco Zombie Quiero bailar disco 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 Disco Zombie Quiero bailar como un muerto Hasta resucitar Los zombies no existen Los zombies no existen Los muertos Sin ir Ellos se entierran Los otros se queman Sus mejillas se movían Sus barbador se abría Su cuerpo tomaba fuerza Para salir de la tierra De pronto una mano De pronto su cuerpo Estaba afuera Y pone en su sistema Una tumba de acuarela ¡Ah! Quiero bailar disco Quiero bailar disco Ya estamos de regreso En Melomaníaco Y antes del corte Escuchamos una canción Llamada Disco Zombie De nuestra banda invitada Las Momias Twist Luca, platícanos De esta canción Bastante divertida Habla de Pues de esta onda Del punk Del horror Pero con un toque divertido Sí, pues por ejemplo Lo que queríamos hacer De esta rola Es tocar a lo mejor La temática De los zombies Y los muertos Y todo esto Hacerlo divertido Para la gente Que la esté escuchando Pues que se ría Y que baile Y pues que la pase muy bien Ustedes como banda ¿Cuál O qué consideran Que sea el ingrediente Que los hace diferentes A otras bandas Del Estado Y no sé Quizás de las bandas Punk Que existen Pues quiero hacer Énfasis De que En la sencillez Es donde está El secreto De nuestra música Porque ninguno De nosotros Tenemos una preparación Propiamente De una banda De rock Y tampoco Es nuestra intención Llegar a ser Una banda De virtuosos Y yo considero Bueno Haciendo énfasis Que es nuestro secreto ¿No? La sencillez Es que le ponemos Así como la originalidad En la música Y música Y letras Es nuestra idea ¿Ustedes cómo se llevan Como integrantes? ¿Tienen una buena relación? No sé De pronto hay fricciones Cuéntanos ¿Cómo es esto? Pues nos llevamos muy bien Sobre todo porque A Pepe yo lo conozco Es mi amigo Y cuando conocemos A Luca Pues nos pareció Que es una persona Que es un poco Medio loquito Pero pues Pero agradable Es una persona Muy agradable A mí me quedó muy bien Y pues En sí Nos llevamos muy bien Los tres Oye Luca Cuéntanos de tu look De todo este Maquillaje En fin Todo el estereotipo A lo mejor De un punk Cuéntanos Mira A lo mejor Bueno Más que nada Creo que esto No es a base A lo mejor Del punk Porque a lo mejor Me van a decir Las demás bandas No Maldito payaso Eso no es punk De todas formas Creo que Bueno este Por ejemplo En cuanto a mi base De look Y todo eso No creo que Sea a lo mejor A base del punk Es más relacionado A lo mejor Mis influencias Con el glam Con el Por ejemplo Con el show Que uno quiere presentar Ante las demás personas Igual como se sienta Es como darle Algo extra al público También algo visual Nada más A enfocarse A la música La siguiente canción Que nos van a interpretar Es Lozanía Esta es autoría de Pepe Cuéntanos antes de escucharla Claro Esta canción Es una idea que tuve Para una canción Que fuera romántica Digámoslo así De ese modo Pero que también Lleva una melodía dura Este Es una idea mía Que de tratar De combinar la poesía Con la Con la música De pong Y pues Espero que les guste El resultado Vamos a escuchar esto Que lleva por título Lozanía Aún tengo presente Un día como ayer Que me asaltaban sueños Aparecían sin querer Busco sigilosamente En las sombras del soñar Una línea que me indique Tu momento de llegar ¡Ay! Lozanía ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Ay! ¡Alegría! ¿Lo crees de verdad? ¿Lo creo de verdad? Si mi guitarra hablará Le preguntaría por ti Te busco pues te necesito Tanto como tú a mí ¡Ay! ¡Ay! Lozanía ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Ay! ¡Alegría! ¿Lo crees de verdad? ¿Lo creo de verdad? Si las gotas de lluvia Son mis escalones Por subir al cielo Caminando entre nubes Es mi nave interna La que me acerca contigo No quiero que te vayas Sueño con besarte Como ves el viento Calmado y callado Toda la pasión del cielo Se concentra en ti Acabamos de escuchar Los cinco temas De las momias Tuis Estos temas son totalmente Originales de la banda Y a continuación Vamos a escuchar Dos covers El primero lleva Por nombre Juju ¿Quién me quiere contar De quién pertenece A quién pertenece Este tema? Bueno El tema Es un tema instrumental Es de la banda japonesa 5, 6, 7, 8 Así como suena Y fue una sugerencia De Luca De montar esa rola Es una canción Sencilla Pero muy dinámica Muy alegre Y en nuestras tocadas Regularmente la gente Sale a bailar Con esa rola Está muy prendida Sí, es muy prendida A nosotros también Nos hace bailar Y pues Pues sí Esa rola Es una buena canción Para bailar Para escuchar Y pues es muy sencilla Es muy sencilla Y yo creo que En su sencillez Es donde da Pues eso Las ganas de bailar ¿Qué es más fácil? ¿Hacer un cover O montar una canción propia? Un cover Un cover Porque Ya está hecho Nada más hay que Por ejemplo Cada quien distribuirle Su parte ¿No? Bajo, guitarra Y cuando es una canción propia Uf Es más difícil Porque no tienes nada Tú mismo la tienes que crear ¿No? Y eso parte de De la persona Que está proponiendo La letra La música Y también Creo que debe de equilibrarse ¿No? Sí, es más difícil Las propias Y supongo que es más satisfactorio Montar una canción propia Sí Sí, este De hecho Una canción propia Pues tiene su chiste En el momento De proponerla ¿No? De proponerla De escucharla De montarla Este Y que tiene su mérito Pues claro que sí Porque Por ejemplo Lozanía Antes yo la tocaba solo Con mi Nada más con mi guitarrita ¿No? Con mi guitarrita acústica A un ritmo mucho más lento Y cuando se les presenté Aquí a los compañeros Dicen Ah pues por qué Ahora tocamos más rápido ¿No? Y empezamos a acelerar A acelerar Y como Así fue como Fue quedando Y al final Ves el resultado Y dices Caramba Pues sí No se parece mucho Al que originalmente Tocaba yo Pero me gusta más El resultado Viene siendo como que mejor Es muy Es muy satisfactorio Escuchar tu propia canción Tocado Con el sentimiento Que le pueden poner ellos Sí es muy bonito eso Es una sensación muy bonita Pues vamos a ponernos a bailar Con este cover Ellos son las momias twist Y nos interpretan Juju ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo soy Carla Y los espero en la próxima Emisión de Melomaníaco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!